ay 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 no hay como el amor de una madre vean por ahí lo que me trajo desde oriente desde chiquimula el famosísimo chorizo solamente que ahí está faltando le está soltando bastante grasa solamente lo estoy friendo así el mismo suelto su grasita y por ahí gracias a las personas que me dejaron el consejo de la que no esté comiendo tanto aceite tanta grasa gracias señor dulce muchísimas gracias saludos por ahí estoy contento estoy muy feliz el día y compartiendo ahí con mi madrecita linda ahorita pues ya las sobrinas la cargan de un lado para otro las nietas y todas ahí le voy a botar yo lo que es la grasita se la voy a quitar y ahí le voy a echar un par de huevitos y gracias a las personas por esos bonitos comentarios hacia mi mamá gracias por el cariño que le han tomado la verdad que a dios me los bendiga y acá estoy haciendo mi desayuno desayuno almuerzo cena vean toda la grasa que suelta pero eso se la voy a quitar se la voy a quitar verdad ahí gracias por los consejos que me han dado muchísimas gracias bueno y vean por ahí ya le eché lo que son los huevitos y vamos a ver qué tal queda tan linda mi madrecita mi viejita chula me trajo carne adobada me trajo chorizo tortillas de harina loroco ya ven esas viejitas que todo le andan jalando a uno la verdad que no hay como el amor de madre la amo tanto tanto ayer me la llevé de cena a cenar y hoy dicen que vino temprano pero yo pues por el negocio no estaba entonces ahorita pues anda con todas las sobrinas que la cargan de un lado para otro no hayan que hacer con ella y las nietas también verdad que ahí no hayan que hacer con la abuela entonces ahí anda contenta que dice que vamos a comer tamales para el 24 bueno y eso es a lo que me refiero ven ahí quedó el huevo con chorizo y mi viejita chula me trajo longaniza carne adobada que del oriente jamás jamás se va a comparar con el sabor de la que venden acá es algo tan rico riquísimo es algo que a es sabrosísima la carne adobada de allá también lo que es la longaniza lo que es también el chorizo mi viejita miren ahí me traía que tortillas de harina tortillas de harina sólo para ya calentarlas y poder hacer verdad le untamos lo que es frijolitos crema se puede comer con muchas cosas pero a nosotros nos gusta hacer así como unos tipos baleadas entonces ella traía tortillas de harina y carne adobada también para una persona la cual pues yo le digo a ella que no que mejor no hay que evitar mejor problemas porque si no después se van a inventar también de que verdad trae algo entonces le digo yo que mejor no ella pues le tiene un gran cariño a esa persona pero es mejor evitar entonces por acá voy a comer y sólo me voy a comer una tortilla con todo esto esto es mi desayuno almuerzo porque desde muy temprano andaba ahí trabajando y ahorita pues acá ya es la una de la tarde cuando esté haciendo ahorita el vídeo verdad y les voy a mostrar también todo lo demás que mi madrecita linda me trae pues miren mi viejita me trae lo que es manía ahí tengo lo demás o sea trae bastantes cosas verdad trae manía me trae manía también con dulce verdad que es manía azucarada y me trae alboroto me trae un montón de entonces como les digo regresando al mismo tema no hay como el amor de una madre pobre mi viejita y venía batallando con su cajita y acá tengo mi manzana que estoy comiendo mucha fruta hoy en día pobrecita mi viejita y venía batallando con tantas cosas jalando para para su hijo y sus nietos verdad y para otra persona la cual pues yo le digo a ella que mejor no que evitemos mejor entonces voy a hacer mi desayuno almuerzo muchísimas gracias que yo me lo bendiga y aquí voy a continuar con el vídeo ahí verdad pero por acá nos encontramos un salón de belleza por acá cargamos a mi madrecita linda vamos a quitar el cabello por ahí anda nerviosa porque las nietas le quieren pintar el pelo entonces veremos acá donde nuestro amigo por ahí se lo van a cortar ahorita hay que consentir a la reina de la casa bueno por ahí mi mamá anda creída porque anda con las nietas con los nietos se siente bien amada bien querida el día de hoy no bueno acá estamos ya con toda la actitud por ahí el fondo del fuego pues no se alcanzan a ver están las famosas conchamperas que vamos a disfrutar el día de hoy y por ahí está mi mamá con la nieta con las nietas y con stephanie que ya comenzó lo mero bueno acá vamos a hacer lo que son unas gallinitas horneadas se va a hacer ponche se van a hacer este tamales también unos 15 tamales nada más que se llama ya conocen ustedes de las viejitas verdad ese ese tema de que unos 15 voy a hacer en cuando menos dientes tienen llena la olla está mi viejita no quería salir en cámara y está stephanie está mi hija madre linda como se está pasando como le gusta como le gusta como le cortaron su cabello asesinando aquí bueno stephanie bueno madre linda aquí te mando a decir don darío que esperaba en dios que pasara una feliz navidad y estas gallinitas pues son gracias a cortesía de él también el ponche y lo que se va a hacer verdad ahí mandó decir que espera que se la pase bien al lado de su hijo de sus nietos ahí de stephanie la hija de él verdad esa hija de bondad y yo además adelante poco a poco vamos llevando ahí lo que lo que voy a ir diciendo lo que él me dijo entonces espera que se la pase muy bien dice cómo se siente usted debe estar acá con sus nietos y la mierda si yo estoy bien feliz agradeciéndole a dios porque está por lo que está haciendo por mí le agradezco pues primero que el otro año el tema y aquí la mandó 100 quixales creo que para que comiera sus uvitas sus manzanas muchísimas gracias pues le agradezco mucho bye y yo me lo bendiga estefan y por aquí le mandó su padrino también le mandó lo que son 200 quixales algunas palabritas ahí para el padrino gracias padrino la verdad es que yo no me imaginaba eso me cayó de sorpresa de sorpresa sorpresa sorpresota hija muchas gracias ahí padrino siempre estamos al pendiente así es bueno por ahí pues stephanie christel y damaris y andrea pues estaban diciendo que querían comer gallina y por eso es que se fueron a comprar estas gallinotas hija que se me hizo mi hija venga mamá verdad entonces vamos a disfrutar el día de navidad las fiestas navideñas verdad gracias ahí a nuestro amigo don darío ponerte por acá enfrente ya porfa mira mamá este don darío te mandó también aquí mira para tus manzanitas dijo para tus uvas y si cuando 200 quixales también no yo estaba sorprendida muchas gracias padrino que dios lo bendiga grandemente saludos así es y damaris que se hizo de amar y no ha venido hija venga que ahora tenemos también cocinando venga por acá porfa a ver si se asoma no se asoma damaris póngase al frente porfa que aquí le mando don darío 200 quixales también para sus manzanas o no sé qué es lo que ustedes desean verdad cada quien sabe que es la necesidad que está pasando eso por ahí don darío muchísimas gracias mi amigo gracias por siempre pensar en nosotros hoy la vamos a pasar muy bien gracias a dios acá en familia por ahí está mi mamita linda ya le vamos a quitar su pelito y también verdad ya se lo van a pintar las chicas ahí que están ansiosas ya por por pintar pero ya más es una de aquellas personas que cuando viene se desaparece porque se la llevan las sobrinas se la llevan de un lado para otro entonces vamos a estar acá continuando en el vídeo verdad mostrándole a ustedes que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy